El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, pasó ayer por nuestra localidad para cumplir una doble función. Por un lado, visitar las instalaciones de una importante empresa calamochina y por otra parte reunirse con los afiliados del GILOCA para debatir diferentes puntos de vista. El consejero apuesta claramente por la empresa calamochina Jancal y Comercial Logística. Además afirma que estas empresas son necesarias para completar el ciclo agroalimentario. Porque realmente son unas plantas dignas de ser vistas y de ser predicadas, porque ciertamente son plantas de las que hay en España por dos o tres, no hay más. Y calamocha en ese sentido se convierte en un epicentro de lo que es la industria agroalimentaria con proyección mundial, porque están exportando a Japón y Estados Unidos, ahora me estaban contando que quieren abrir mercado en China, a todo el mundo. Con lo cual es un ejemplo a seguir, es una alta tecnología la que hay y yo creo que marca la ruta de lo que se debe seguir en el agroalimentario. La agroindustria, lo hemos dicho otras veces y lo repito ahora, es el gran futuro de el agroalimentario y esto se está demostrando con el andar de cada día aquí. Hemos aprovechado un desplazamiento del consejero, yo creo que ya estaba un poquito, habíamos hecho alguna insistencia en que era importante que por parte de la administración de los consejeros conocieran estas instalaciones, porque creo que son punteras a nivel de, no solamente de Teruel, sino de Aragón e incluso del resto de España. Y bueno, yo creo que es importante que conozcan las posibilidades que tenemos y se potencie con lo que necesitamos un poquito a nivel de, que iría muy bien para todo lo que es el sector agroalimentario de Teruel. En la visita observaron las distintas temperaturas y los procesos que pasa el jamón, así como todo el despiece y loncheado de los productos que se consigue gracias al trabajo en equipo de más de 150 personas. Tras la visita del consejero, todos los miembros del Partido Popular continuaron de trabajo, esta vez con todos los afiliados de la comarca del Giloca.